Buenas tardes a todos y a todas. Esta grabación la voy a dedicar a explicaros las diversas maneras que tenéis para poder mandar vuestros trabajos en GeoGebra como parte del trabajo semanal. Voy a utilizar la pizarra para expresarme con mayor claridad. Una primera manera de hacerlo es trabajar fuera de línea. Es decir, sin estar conectados a Internet, lo que en inglés se llama offline. Para hacer eso tenéis que instalar el programa GeoGebra Clásico. Podríais instalar el 5 o el 6, pero yo os recomiendo el 5. GeoGebra Clásico 5. Entonces, cada vez que hayáis terminado el trabajo y queráis guardarlo, pues tenéis que hacer en el menú ir al menú, entonces ir a archivo guardar como y ponerle ahí el nombre que queráis darle al archivo. Por ejemplo, ejercicio 1, por ejemplo, Pepe Martínez, nombre de un estudiante imaginario. Y la extensión que el programa va a dar automáticamente a este fichero es ggb. GeoGebra. Entonces, esto no hace falta que lo pongáis porque lo pone automáticamente el programa. Esto lo tenéis que poner en una carpeta de vuestro dispositivo de memoria. de memoria. Ya sea, bueno, pues puede ser el disco duro o puede ser también una memoria stick. Que llamamos stick de bastón. Una memoria USB, como decimos también en España. Bueno, esta es una primera manera de hacerlo. Trabajando fuera de línea. Bien, me habéis dicho durante estos días, esta semana, algunos de vosotros, la mayoría podéis hacerlo bien, al parecer, pero que alguno tiene o alguna tiene problemas técnicos con su ordenador, según dice. Entonces, yo os voy a ofrecer, ya sea porque sea muy antiguo o a lo mejor estáis utilizando una tableta, o el teléfono o el smartphone, como no hay dispositivo de memoria para guardarlo, no hay disco duro, pues entonces puede ser que tengáis este problema. Bueno, si, por la razón que sea, como alternativa, os voy a dar esta otra solución. solución 2 es trabajando en línea. De la primera ya os he hablado en otros vídeos y de esta de la que os quiero hablar ahora. en línea, como dicen los ingleses, los anglosajones, online. Entonces, para trabajar en línea hay que conectarse a internet, conectarse a internet, y ir a la página www.geogebra.org y una vez en la página tenéis que buscar aplicaciones, aplicaciones se entiende en línea, y poner en marcha GeoGebra, o una de las aplicaciones, pero la que nos interesa es GeoGebra Clásico. Aquí no vais a encontrar ya el número, si es 5 o 6, simplemente GeoGebra Clásico. Daís ahí y vais a entrar en el programa. Bueno, entonces, atención ahora, porque ahora os voy a hablar de cómo guardar el trabajo. ¿Cómo guardar el trabajo así? De esta manera. Bueno, una primera forma de hacerlo es 1. Una vez terminado vais a Archivo y luego vais a Descargar Archivo. Atentos a eso. Algo así como Descargar Archivo. Entonces esto nos va a permitir guardar el archivo en una carpeta. Hay que guardarlo para guardarlo en una carpeta de vuestro dispositivo de memoria. de vuestro disco duro si lo tenéis. O bien en una memoria extraíble. Lo que sea. Eso lo podéis hacer. De la misma manera que hemos hecho antes. Le damos un nombre y el nombre podría ser, por ejemplo, ejercicio 1. Os va a dar un nombre por defecto que no me acuerdo cuál es exactamente, pero vosotros le cambiáis el nombre. Cambiadlo y ponéis un nombre adecuado, por ejemplo, ejercicio 1. Pepe Martínez, me parece que habíamos llamado al estudiante imaginario. Y la extensión que le va a poner que vais a escoger porque podéis escoger entre varias extensiones a escoger. Ya lo veréis. Tenéis que escoger la extensión ggb que es el archivo de trabajo en GeoGebra. Y lo guardáis. Esta es una primera manera de hacerlo. Primera manera de hacerlo. Hay otra. Dos. Podéis crear. Podéis crearos. Crear una cuenta en el sitio web de GeoGebra. Y ahí podéis ir depositando todos vuestros trabajos. Es una nube de datos en realidad. Para crearos la cuenta tenéis que ir a http s dos puntos dos barras cuentas en inglés accounts geogebra geogebra.org y os registráis. Tenéis que registraros. Es gratuito naturalmente. Acordaros que GeoGebra forma parte del software libre. y de esta manera tenéis que registraros. Tendréis una cuenta. Lo vais a ver enseguida con la mía que ya hace mucho tiempo que la creé. Que me registré y que la creé. Y entonces pues cuando al guardar al guardar el archivo de trabajo que se guarda automáticamente de esta segunda manera podéis pedir un enlace a compartir un enlace a compartir de ese archivo copiarlo 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 hacer control C ¿no? por ejemplo copiarlo con control C ya lo sabéis y pegarlo en el aplicativo de entrega de la aula virtual de entrega de tareas de la aula virtual así no tenéis que mandar un archivo y eso de pegarlo se puede hacer en la casilla de comentarios casilla de comentarios de la entrega ¿vale? comentarios de la entrega bueno todo esto lo voy a hacer ahora para que os quede bien claro todo lo que hay que hacer así que con estas dos posibilidades cualquiera de vosotros y de vosotras puede trabajar con GeoGebra incluso si trabajáis con el smartphone con el smartphone tenéis que ir a la tienda de aplicaciones para Android o para otra para otra plataforma de sistema operativo para vuestro smartphone para la que la que uséis creo que la mayoría usáis Android en nuestro caso y también es gratuita y os descargáis las aplicaciones de GeoGebra que os interese en principio pues la la que estamos usando nosotros que es la la que engloba todos los escenarios de cálculo que son hoja de cálculo vista gráfica vista algebra por supuesto la vista algebraica desde luego en fin todas la vista de cálculo simbólico y esta la podéis usar también en el en el smartphone o bien en una tableta y lo mejor desde luego es utilizar el ordenador el pc de sobremesa o un portátil porque tanto uno como otro disponen de disco duro o de puertos de usb para una memoria portátil vale bueno ahora nos vamos a ir a GeoGebra vamos a irnos a GeoGebra y vamos a trabajar en línea acordaros que en aplicaciones fuera de línea ahí podéis descargaros en descargar aplicaciones GeoGebra 7 pero ahora nosotros no vamos a utilizar la descarga sino que vamos a trabajar en línea con GeoGebra clásico donde pone ahí más aplicaciones vale bueno pero de momento antes de hacer eso vamos a ir os voy a enseñar cómo podéis registraros y crear una cuenta habíamos dicho que tenéis que entrar he abierto otra pestaña del navegador en cuentas de GeoGebra espero que veáis la ventanita de direcciones del navegador valido y nos aparece esto vale entonces fijaros que si tenéis una cuenta de Google podríais registraros a través de Google o de una cuenta de Twitter también o una de Microsoft o bien una de Facebook pero yo os aconsejo que os registréis bien hacéis crear cuenta es muy sencillo crear cuenta y aquí vais rellenando vuestros datos una vez rellenados tendréis que poner una contraseña y haréis crear cuenta tenéis que apuntaros la dirección de vuestra cuenta para que veáis que una vez la tengamos esto como funciona pues yo ya os pongo aquí la mía el nombre de usuario que tengo es mi nombre y apellidos y en la contraseña voy a ponerla ya he puesto la contraseña y voy voy a entrar os pregunta si a ver que me debo haber equivocado en alguna cosa a ver ahora veis ya ha entrado os pregunta si lo queréis guardar le digo que no yo siempre le digo que no por seguridad y donde pone esta letrita en fondo en violeta si no tenéis una fotografía de perfil o una imagen de perfil os pondrá una letra aquí en un fondo de color el que sea a mí me sale de color violeta entonces le dais ahí y vais a entrar en la página principal de en este caso de mi cuenta bueno pues aquí como veréis tengo algunas cosas que he hecho con GeoGebra vale aquí tenéis varias cosas entonces para para así queréis que una de esas cosas son ficheros de trabajo por ejemplo si hacéis clic aquí bueno esto es una cosa de de geometría de tres dimensiones en R3 no 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 es una cosa que tenga que ver con eso con la ESO pero si tendrías aquí todo el digamos el el trabajo que he hecho ¿no? entonces y ya está guardado si quiero compartir este trabajo hago compartir y aquí me sale un enlace este enlace está para está dispuesto está preparado para compartir copio enlace y ya lo tengo ¿vale? ya tengo el enlace copiado bueno ahora antes de ir a trabajar con GeoGebra voy a ir al aula virtual y voy a hacer una simulación de la entrega de los ejercicios por ejemplo en esta semana voy a hacer entrega de los ejercicios el aplicativo de entrega todavía no he preparado la entrega con los archivos que quiero mandar hago agregar entrega y aquí le tengo que poner pues un archivo otro no este otro cualquiera porque tendré varios archivos para mandar seguramente ¿no? en una determinada semana y le pongo este este uno cualquiera vale ya lo tengo preparado para subir ahora subir este archivo y pongamos que esta es una parte de la entrega bueno guardar cambios podría poner más archivos desde luego el borrador no está enviado y ahora aquí le voy a poner como comentario pongo este es el archivo es el enlace al archivo de trabajo que he hecho con GeoGebra para el ejercicio uno de esta semana le pongo dos puntos y ahora aquí le pondré el enlace hago control V ya sabéis para copiar acordaros que lo tengo en la memoria temporal guardado porque he hecho un control C al enlace y hago control V y ya queda guardar el comentario y entonces yo cuando reciba la entrega junto con los archivos que mandáis si es que lo hacéis así si lo hacéis con GeoGebra 5 trabajando fuera de línea entonces tendríais que mandar otro archivo pero el archivo de trabajo con GeoGebra esto es para salir del paso que no lo recomiendo pero si alguien por lo que sea dice que no puede hacerlo de la otra manera de la primera manera lo podéis hacer así entonces digo enviar entrega sobre todo guardate el comentario si no no se va a guardar el enlace a compartir del archivo que tengo en la nube de datos de nuestra cuenta de GeoGebra continuamos y ya está mandado ya está vale bueno pues entonces yo cuando lo reciba tendría que ver también el comentario aquí pone comentario 0 no se por que razón pero en principio se tendría que ver el comentario si vamos a volverlo a poner por si acaso guardar comentario y ahora sí que aparece veis aquí mejor que guardéis que lo pongáis en el comentario final el enlace al archivo que queréis mandar guardar comentario bueno y listo ya estaría porque ha salido el cartelito de enviado para calificar bueno ahora a lo que íbamos vamos a trabajar con la GeoGebra clásico vamos a hacer un sencillo ejercicio de estadística básica estamos poniendo en marcha la aplicación GeoGebra en línea no en fuente de línea esto está ejecutándose en algún servidor de internet entonces vamos a hacer salir con estas tres barritas de la esquina superior derecha el escenario vista de hoja de cálculo hoja de cálculo ya tenemos la hoja de cálculo entonces aquí por ejemplo le podríamos poner un conjunto de valores de esta variable estadística por ejemplo uno uno dos dos tres uno tres 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 otro tres otro dos otro tres otro tres cuatro cuatros y dos cincos bueno como ya os he explicado en otros para hacerlo mediante GeoGebra versión clásica GeoGebra clásico 5 trabajando fuera de línea pues aquí es lo mismo trabajando en línea lo mismo marco todo el conjunto de celdas y hago clic en los iconos que aparecen en el escenario de cálculo estadístico básico donde aparece una especie de histograma le doy ahí y me tendría que salir análisis de una variable me sale esta especie de histograma y aquí ya os he explicado qué es lo que podéis hacer para arreglarlo por ejemplo si los datos los tenemos agrupados no agrupados entonces tendríamos que poner un diagrama de barras esto es para ver el diagrama de caja y bigotes también con la barra deslizadora aumentamos el número de intervalos y con lo cual ya nos sale un diagrama de barras no haría falta que hiciésemos nada más también podríamos buscar pedirle que nos diese los resultados del cálculo de los parámetros estadísticos y para ello tenemos que clickear en sumatorio de x este es el icono que utilizamos para pedirle que nos dé todos los parámetros que son estos se ve un poco mal porque han quedado superpuestas varias cosas aquí pero veis que la media es de 2,88 aproximadamente la desviación estándar es de 1,23 para la población tomando el conjunto de valores como toda la población esta s es la desviación estándar muestral y en lugar de dividir por n al hacer la media aquí se divide por n-1 pero en eso no os fijéis porque no lo vais a utilizar hasta que hagáis bachillerato o quizá a lo mejor en cuarto de eso alguna vez pero hasta primero de bachillerato seguro que no esto es la suma de todos los valores la suma de los valores al cuadrado el valor mínimo el primer cuartil la mediana que es el segundo cuartil y el tercer cuartil y el valor máximo si volvéis por ejemplo a pulsar aquí nos aparece nos tendría que aparecer el diagrama de caja y bigotes pero bueno como no me voy ahora a entretener en eso porque yo lo que quiero es que luego vosotros juguéis ya habéis visto en otras grabaciones que esto lo hemos hecho de manera seria para resolver el ejercicio no para enseñar a utilizar GeoGebra pero aquí el objetivo que tengo es enseñaros a utilizar GeoGebra y ahora como último paso ya hagamos hecho suponiendo que ya hayamos terminado todo el trabajo que queríamos hacer con las utilidades estadísticas de estadística básica de GeoGebra clickeamos otra vez encima de las tres raitas y tenemos esas dos posibilidades que os decía si hacemos clic en archivo tenemos la posibilidad de descargar el archivo de trabajo como archivo de trabajo en GeoGebra esto también se podría descargar en PDF pero a nosotros lo que nos interesa es el archivo de trabajo para que a lo mejor tenemos intención de proseguir el trabajo en él y así cargando el archivo de trabajo en otra sesión podemos ir terminándolo o bien podéis utilizarlo para mandármelo a mí como resultado del ejercicio que habéis hecho o parte del ejercicio entonces aquí le ponéis por ejemplo ejemplo 1 Pepe Martínez guardamos y nos sale un cartelito que dice donde queremos guardarlos guardar archivo como aceptar nos aparece aquí una ventanita por ejemplo esta carpeta donde pone descargas y aquí lo guardo haríamos guardar y ya estaría en nuestro dispositivo de memoria en el disco duro o bien en la memoria portada que tenemos conectada en un puerto USB una memoria una memoria stick bueno donde se pueda la otra opción es guardar es hacer guardar acordaros que estamos trabajando en línea si hacemos guardar se abre una ventana y aquí le tenemos que poner tenemos que identificarnos porque esto es la nube de datos de GeoGebra nuestra nube de datos como usuarios nuestro nombre de usuario y aquí le ponemos la contraseña la que vosotros hayáis elegido como usuarios de GeoGebra aquí ya he puesto mi nombre de usuario y ahora le pongo le tenéis que poner la contraseña aquí ahora validamos nos pregunta si queremos guardar la contraseña decirle siempre que no y aquí donde aparece un cartelito que pone guardar sin título pues le podemos poner trabajo 1 por ejemplo bueno vamos a ponerle esto que hemos puesto antes ejercicio 1 Pepe Martínez y ya está tal cual está guardando sale el cartelito de fondo gris y una vez esté guardado incluso nos facilita la tarea de compartirlo pero para que veáis que podéis también ir a vuestra cuenta para compartirlo con todos los pasos que se pueden dar aquí esto es cuentas accounts y aquí le pongo GeoGebra esto mejor os lo apuntáis porque si no os vais a olvidar de los URLs como ya tengo mi cuenta abierta hago clic hago clic aquí en J y esta es mi cuenta y aquí tendría que aparecer el archivo que he guardado aquí está ejercicio 1 si hago clic aquí puedo trabajar en línea también con este archivo que está guardado en mi nube de datos bueno a veces tarda un poquito me voy para atrás y lo que me interesa es como digo enseñaros como le pedimos una dirección para compartir entonces ponemos aquí unos tres puntitos aquí en compartir compartir no esto es para hacerlo público perdón yo quiero un enlace para compartir quiero buscar un enlace para compartirlo voy a abrirlo y aquí me tendría que salir aquí aquí ahora lo de compartir compartir y copio este enlace copio el enlace y lo que decíamos ya eso ya ya habíamos pasado por aquí en una etapa anterior antes de empezar a trabajar con el archivo y entonces eso lo copio y lo voy a soltar en el comentario de entrega del aplicativo del aula virtual el aplicativo de entrega de tareas semanales como un comentario en el comentario final entonces ya viendo yo como profesor la dirección de vuestro trabajo en GeoGebra sin utilizar ningún archivo digamos físico que tengáis en vuestro disco duro o en una memoria extraíble por la razón que sea me decís que alguien no puede pues yo puedo ir a vuestra nube de datos porque me dais permiso para ver este archivo solo este y entonces yo puedo evaluarlo ¿vale? espero que se haya entendido pero repito una vez más que la mejor manera de trabajar para entregar el archivo en el aplicativo de entrega semanal del aula virtual es que utilicéis GeoGebra clásico 5 trabajando fuera de línea y que a ser posible siempre que podáis guardar el archivo en el disco duro para luego reclamarlo desde el aplicativo de entrega o en una memoria en una memoria stick conectada a un puerto USB bueno espero que lo hayáis entendido ya más no sé qué hacer para ayudaros para que podáis hacer vuestros trabajos utilizando GeoGebra es muy importante que aprendáis a hacerlo forma parte de los objetivos de la asignatura bueno pues hasta la próxima chau